bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal hoy nos toca conversar sobre los mundialmente conocidos mon mons cats estos adorables gatos cubiertos con tatuajes que todos hemos visto alguna vez analizaremos su origen cuáles fueron su inspiración y su repercusión en el mundo del irezumi así que sin nada más que decir comenzamos gatos en la historia durante mucho tiempo tanto en oriente como en occidente los gastos han sido apartados por los humanos y se los eliminó por ejemplo de los 12 signos del zodíaco chino también se los caracterizaba como fantasmas o compañeros de las brujas también en el budismo parece no gustar ya que rara vez encontramos gatos en el saca nejanzú entre muchos otros animales lo cierto es que en la actualidad los gatos son apreciados como símbolos de buena suerte un ejemplo de esto sería los manekineko también son apreciados como animales protectores de cosechas por su habilidad para cazar ratas y ni hablar del fuerte peso que tienen en la actualidad por su fina estética así que oritomo el creador de los mon mon cat cree que existen similitudes y sentimientos encontrados entre el trato que tuvieron los gatos en la sociedad con los tratos que existe aún hoy en día con relación a los tatuajes en la sociedad japonesa por esa razón los gatos y los tatuajes forman una gran pareja para él cuenta oritomo antes de entrar de lleno en materia de gatos vamos a comenzar hablando un poco del creador de los mon mon cat y su historia su nombre es katsuaki kitamura pero es más conocido por su nombre de tatuador oritomo nacido en la prefectura de mie en japón su primer encuentro con los tatuajes se remota a hace aproximadamente 35 años atrás cuando haciendo surf con sus compañeros pudo verlo por primera vez al poco tiempo quiso tener unos tatuajes en su propio cuerpo con estilo occidental cuenta oritomo que en esa época era difícil encontrar tatuadores de estilo occidental en japón pero pudo encontrar uno en nagoya así que fue esta tienda donde se pudo poner aún más en contacto con el mundo del tatuaje y supo que este era el camino que debía tomar su carrera como tatuador comenzó como aprendiz en una tienda en nagoya en 1993 como podrán ver al principio oritomo no tenía mucho interés en los tatuajes tradicionales japoneses pero cada vez se sintió más atraídos por ellos a medida que construía su carrera como tatuador así que en el 2001 se trasladó a yokohama para empezar a aprender verdaderamente sobre el tatuaje tradicional japonés y de la mano de quién del maestro oriroshi tercero aquí es cuando también conoce al que sería su compañero de trabajo y estudio en el futuro oritaka luego de terminar su aprendizaje con oriroshi durante años logra comprender más profundamente cómo se ven los tatuajes en japón y cómo la sociedad ha tratado los tatuajes y esto era algo que no le resultaba muy atractivo describe el país como un lugar muy cerrado y asfixiante y que provoca un bajo estado anímico para seguir esta carrera como tatuador así que finalmente en 2007 con ayuda de su amigo oritaka que le ayuda a conseguir una visa oritomo se traslada a américa y comienza a trabajar en state of grace viviendo en américa cuando llegó a américa ya habían varios tatuadores que sabían tatuar diseños japoneses pero se daba cuenta que había problemas como por ejemplo al tatuar una imagen budista como fudo mio desconocían su significado e incluso a veces estaba mal diseñado como por ejemplo el yohaku colgando del lado equivocado del hombro o la espalda en la mano errónea así que publica su primer libro inamovible en 2011 donde tiene varios bocetos de fudo mio en los cuales cuenta su historia y explicaciones sobre el diseño dos años después oritomo publicaría el libro mon mon cats este concepto único nació de la combinación de dos grandes pasiones de oritomo los tatuajes y los gatos la palabra mon mon es una jerga japonesa para tatuaje y por esta razón pensó que el término mon mon cat era perfecto para describir su arte de gatos tatuados una de sus grandes inspiraciones para crear a los mon mon cat fue el arte del ukiyo de los felinos pero particularmente basado en el trabajo de kuniyoshi uno de los más grandes artistas y muy conocido por su amor y devoción a los gatos incluso se decía que kuniyoshi vivía solo con sus gatos y eran una fuente de inspiración para este gran artista hasta decía que si eres capaz de dibujar bien un gato en todas sus poses no hay nada que no puedas dibujar porque estos felinos podían adoptar cientos de formas así que oritomo en parte inspirado por esta tendencia lo adopta a su manera combinándolo con esos característicos tatuajes pero siempre teniendo como base el arte tradicional japonés en general todas las ilustraciones de oritomo crean cierta conexión con el espectador debido a su simpleza ese toque lujoso e indulgente que es difícil no disfrutar para todos los amantes de los gatos los tatuajes y el arte en general al igual que hizo kuniyoshi con sus gatos los mon moncas pueden representar varias emociones y situaciones a veces se los observa recostados perezosamente otras veces deslizándose sigilosamente listos para balanzarse y otras veces simplemente parodiando la sociedad moderna símbolos de los mon mon cat todos los símbolos y las historias que tienen estos gatos tatuados provienen de las leyendas tradicionales japonesas y de motivos budistas es decir toda la gama clásica de iconografía iresumi unos ejemplos podemos ver desde sakura crisantemos darumas namakubi y oni además los gatos mon mon se los suele representar con objetos tradicionales como biwa tanto katanas que les da un aire letal y peligroso o también se los puede ver comiendo sushi o tomando saque que transmite una energía más relajada y armoniosa e incluso se los puede ver de una manera más espiritual sosteniendo objetos sagrados como un bajra o adoptando posiciones como la de fudo mi o objetivo de los mon mon cat cuenta oritomo que la creación de los mon mon cat tiene un objetivo específico por un lado piensa que si los japoneses se apasionan con la imagen de los mon mon cat y los tatuajes que los acompañan tal vez esto ayude a cambiar el fuerte estigma de los tatuajes existentes y permitir que la sociedad reconozca al iresumi como una forma de arte tradicional del mismo modo que el ukiyo e por otro lado oritomo busca que la gente occidental también pueda tener una forma fácil y entretenida de aprender la iconografía japonesa ya que como sabemos los tatuajes japoneses están ligados a historias y estados mentales por lo cual la gente tiende a pensar que son difíciles de entender y si lo son en cierta forma oritomo piensa que si la gente mira los gatos tatuados con estos diseños ori monos tradicionales los puede hacer más accesible mi opinión acerca de los mon mon cats para finalizar el vídeo voy a hacer una pequeña reseña personal acerca de los mon mon cats primero quiero decir si algún día oritomo ve este vídeo quiero que sepa que su objetivo en mi caso particular fue cumplido una de las primeras series de ilustraciones que me llevo a estudiar y conocer más a fondo la cultura japonesa fueron los mon mon cats junto también a los tatuajes de cuerpo completos hecho por ori yoshi 3 ambos dos me sirvieron como pilares fundamentales para el estudio de los diseños y una muy buena referencia también me gustaría mencionar que algo para tener en cuenta es que es casi imposible innovar en el iresumi puesto que se mantienen las tradiciones desde hace más de 200 años y no se crean nuevas tradiciones así que crear un diseño nuevo que sea constante e incorporado en la comunidad de tatuadores es prácticamente imposible sin embargo el trabajo de oritomo logra abrir una pequeña brecha en este estricto mundo y si bien es algo único de su estilo logro incorporar un diseño nuevo al cerrado catálogo del iresumi debido a que los mon mon cats están presentes en todo el mundo y existen desde piezas pequeñas hasta incluso orimonos completos formados por mon mon cats de todas formas estos increíbles diseños pueden funcionar perfectamente para las personas amantes de los gatos y que tal vez no buscan armar un orimon completo sino tener un pequeño y hermoso recuerdo que posiblemente represente a uno de sus michis con algún iresumi que también colegué con su personalidad bueno querida gente hemos llegado hasta el final del vídeo espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó crear este vídeo así que un saludo muy grande a todos los que se quedaron hasta el final y agradecería como siempre un montón a los que dejarán su like su suscripción y un comentario para ayudarme a seguir creciendo y creando contenido así que bueno sin nada más que decir me despido por ahora y nos veremos en el próximo vídeo adiós